Mechas platinadas, ok. Cuando nosotros trabajamos buscar la matización de mechas para nuestras clientas y que estas clientas nos piden mechas color platinado, ok, entonces tenemos que siempre considerar que este color platinado puede tener diferente altura, ok, y podemos recibir clientas que sabemos que vamos a llegar a una decoloración de un 8, quizás decoloración de un 9 o decoloración de un 10. Entonces tenemos que tener claro lo que pasaría en cada uno de estos casos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de aclaración, decoloración de un cabello, tenemos que considerar que esta decoloración siempre nos va a arrojar una aclaración conocida como fondo de aclaración. Este fondo de aclaración va a depender. Si tú aclaras la mecha hasta la altura de un rubio, el color que va a aparecer ahí va a ser un anaranjado amarillo, que es el fondo de aclaración de una altura 7, de un rubio. Si aclaras un escalón más arriba, llegas un 8, obtendrías un fondo de aclaración amarillo que pertenece a una altura rubio claro. Si aclaras una escala más, vas a llegar a un 9, donde el fondo de aclaración ya sería un 9.03, amarillo muy claro, amarillo claro, perdón. Y si llegas a un 10, ya estaríamos hablando de un amarillo muy claro. Entonces tenemos estas diferentes claridades que vamos a ir obteniendo en función de la decoloración que vamos a tener. Entonces, cuando hablamos de mechas platinadas, primero hay que pensar de que dentro de las mechas más solicitadas, no el color de mecha, sino la claridad, la altura de tono, van a ser las alturas de tono 8, 9 y 10. Es decir, que los fondos de aclaración que más voy a necesitar en mi día a día, va a ser la decoloración de un cabello hasta llegar a un 8, donde va a aparecer un amarillo, 8,3. Decoloración de un cabello hasta llegar a un 9, que sería un 9,03, amarillo claro. Y la decoloración de un cabello hasta llegar a un 10, donde llegaríamos a un 10,03 amarillo muy claro. Entonces, cualquiera de esas claridades nos va a servir para nuestro trabajo de mechas. Pero retomando el tema con las mechas platinadas, quiero comentarte algo. Si tú recibes una clienta y esa clienta te pide mechas platinadas a la altura de un 8, o sea, vamos a decir, quiere mechas 8,11, 8,1, ¿no? Si es 8,11 la solicitud de esta clienta, tú tienes que pensar que la claridad de este cabello al llegar a un 8, te va a arrojar un fondo de aclaración que es amarillo, ¿ok? Y ese amarillo es un reflejo simple, un reflejo primario, un reflejo que tiene una carga de color amarillo. Entonces, si el tono aplicado, ¿ok? Si el tono aplicado es 8,11, vamos a decir, entonces tú tienes que pensar que ese 8,11 se va a juntar con el 8,3 y formaría un color mate cenizo, mate ligeramente cenizo. O sea, ¿cómo se va a ver en el cabello? Se va a ver verde. Y tú no quieres eso, ya quieren hechas platinadas. Entonces, hay que pensar que lo primero que tienes que hacer es neutralizar ese fondo de aclaración. Y para neutralizar el fondo de aclaración necesitas aplicar un 8,2, ¿ok? Entonces, por ahí podrías decir, a ver, si yo con un 8,2 neutralizo el fondo de aclaración de un 8,3, me quedaría neutralizado. Y luego le pongo el 8,11 que quiero. Entonces, ya sé, le voy a poner mitad de 8,11 y mitad de 8,2 y solucionó mi problema. Pues déjame decirte que no lograrías nada. ¿Por qué? Porque la neutralización significa llevar el color a un color neutro, a un color marrón, a un color natural. Pero este amarronamiento lo vas a ver. Es como si estuvieras creando un chocolate ligero, ¿ok? Al poner el 8,2. Pero peor aún, eso lo lograría si pones solo 8,2. Pero si estás poniendo 8,11 más 8,2, quizás hay algo de que no te has dado cuenta. ¿Ok? O que no lo has considerado. Que cuando uno pone un solo reflejo, por decirte 8,2, ese 8,2, si yo le pongo un tubo entero, funciona como 8,2. Me va a neutralizar el 8,3. Si yo pongo medio tubo, me va a funcionar como 8,2. Si yo pongo un cuarto de tubo, me va a funcionar como 8,2. Si yo pongo un centímetro, me va a funcionar como 8,2. Pero cuando yo mezclo dos colores, 8,2 más 8,11, entonces tengo que pensar que ahí ya no va a suceder lo mismo. Porque al mezclar dos colores, es como que pusieras la mitad de uno y la mitad del otro. Entonces ya no va a funcionar el 8,2 con la fuerza de un 8,2, sino de la fuerza de un 8,0,2. O sea, primero que no vas a terminar neutralizando bien el fondo de aclaración. Lo vas a neutralizar a la mitad. O sea, te va a quedar como si fuera un 8,0,3. Y ese 8,1 no va a trabajar como 8,1. Va a trabajar como si fuera un 8,1. De acuerdo a mi metodología, yo siempre digo que tiene un kilo y medio de color. La mitad de eso sería tres cuartos de kilo. O sea, es como si tuviéramos ni siquiera un reflejo primario. Ni siquiera un reflejo, digamos, principal. Sino entre un reflejo principal y un reflejo ligero. La mitad de los dos. ¿Ok? ¿Solo por qué? Porque apliqué el 8,1 con el 8,2. Y estoy compartiendo fuerzas en los reflejos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder en ese cabello? Que neutralizo a medias el fondo de aclaración. Me sobra medio kilo de dorado que se va a juntar con esos tres cuartos de kilo. Y voy a crear un mate. Cenizo con dorado. Creo como si creara un kilo de mate. Entonces, al final voy a tener un tono verdoso. Verdoso amarronado en el cabello. Y yo no quiero eso. Yo quiero un tono cenizo. Entonces, por eso es de que no puedes poner 8,11. Oye, pero entonces le pongo 8,10. Muy bien. Pero el 8,10 actuaría formando un mate cenizo. Así que necesitas igual neutralizar el 8,3. Por eso ponemos ahí 8,20 u 8,10. Pero la verdad es que necesitas a ambos. Necesitas la mezcla de ambos tonos. Medio de 8,10 y medio de 8,20. Oye, Pedro, pero nos acabas de decir que va a bajar la fuerza de esos reflejos. Exacto. El 8,10 te va a funcionar como 8,1 y el 8,20 como 8,2. Entonces, ese medio de 8,20 te va a neutralizar el fondo de aclaración totalmente. Y va a dejarte el camino libre para que el 8,10 pueda actuar. Pero el 8,10 también se va a ver afectado ya que lo mezclaste con 8,20. Así que el 8,10 va a actuar como 8,1 y al final vas a tener un tono marrón, ligeramente, marrón, perdón, cenizo. O sea, un reflejo primario cenizo pero también mucho marrón porque neutralizaste. Por lo tanto, no se va a ver, no se va a ver bien tu tono, digamos, cenizo, ese tono platinado que buscas a la altura de un 8. Y el gran problema lo tienes debido al fondo de aclaración. Otra opción es que pongas 8,20 con 8,11 y ahí también va a resultar ni siquiera un reflejo de un kilo cenizo, sino de menos. O sea, va a notarse menos tu color cenizo todavía porque el marrón lo va a opacar mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos dar como resultado a esto? De que al final te va a quedar como que si fuera un tono no válido para lo que estás buscando. Ninguno de los dos. Entonces, acá viene una reflexión. Entonces, ¿qué hago para las clientas que me piden altura 8 un platinado? Entonces, ¿no puedo hacerle? Por supuesto que puedes. Porque existen otras consideraciones que hay que tomar en cuenta dentro del conocimiento de las técnicas de aplicación del cabello. Y es que cuando tú aplicas un tono de manera directa en toda la hebra capilar y le dejas todo el tiempo de exposición, solamente con la técnica de aplicación tú puedes oscurecer un tono. Eso quiere decir que podrías llevar ese cabello hacia una decoloración de un 9 y aplicarle el 8,11. Y ahí no vas a tener ningún problema. Entonces, he hecho todo esto para que te des cuenta que si tu decoloración solo es hasta un 8, olvídate del platinado. Pero sin embargo, ¿puedo hacer tonos platinados a altura 8? Sí, pero necesitas decolorar hasta un 9. ¿Ok? Perfecto. Ahora recibe a la clienta que me pide un platinado a la altura de un 9. Entonces, ella sí podría aplicarle el 9,11. Exacto. A ella sí puedes aplicarle el 9,11. Pero si tú aplicas solo el 9,11, mira el fondo de aclaración. El fondo de aclaración es un 9,03. Por lo tanto, te quedaría un tono 9,17. O sea, un cenizo ligeramente verdoso. Y no quiere eso la clienta. La clienta quiere realmente un tono platinado. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debes hacer es pensar en aplicar 3 cuartos de 9,11, pero deshacerte de ese 9,03 que no te sirve. ¿Y cómo hago esto? Aplicando un cuartito de 9,02. ¿Ok? Entonces, aplicando un cuartito de 9,2, perdón, de 9,2, voy a neutralizar el 9,03 de mi fondo de aclaración. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la mezcla va a ser 3 cuartos de 9,11 y un cuarto de 9,2. Perfecto. Oye, Pedro, pero ¿sabes qué? Malas noticias. Se me acabó el 9,11. Y lo necesito, lo que mi clienta quiere. Platinadas a la altura de un 9. No te preocupes. Acá también te voy a dar una alternativa. Puedes poner un cuarto más un octavo de 8,1, más un cuarto más un octavo de 10,11, y eso te daría un 9,11. ¿Ok? Considerando de que el 8,1 se va a comportar como 9,11 a la altura de un 9. Así que por eso es que no estoy pensando en poner 8,11 con 10,11. ¿Ok? Pero ¿puedes hacerlo? Por supuesto que puedes hacerlo, no hay ningún problema. Puedes poner 8,11 más 10,11 u 8,1 más 10,11. Cualquiera de las dos opciones te va a servir. Si quieres que el color te quede un poco más platinado, entonces ponle 8,11 en vez de 8,1. ¿Ok? Todo depende del resultado que quieras. Muy bien. Y el otro cuartito que falta, porque si te das cuenta, hay tres cuartos acá. Falta un cuarto. Es para ponerle de 10,22. ¿Y por qué de 10,22? Para recuperar la claridad que estoy perdiendo con la aplicación del 8. ¿No? Aunque igual el 8 con el 10 me van a dar una altura 9. Pero para evitar, como son tonos fríos, y los tonos fríos nos dan una sensación óptica de medio tono más oscuros, con el 10,22 es como si aplicara un 9,2. Entonces no voy a perder claridad y eso es lo que le encanta al cliente. No ver que su color siempre está muy claro. Sobre todo en este tipo de tonos fríos. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí tienes dos mezclas diferentes para la altura de un 9. Ahora, si recibes a tu clienta a la altura de un 10, tienes que pensar que tu fondo de aclaración también va a cambiar. Porque va a ser 10,03. ¿Te sirve? No me sirve porque si no, igual repito, el tono me quedaría 10,17 y yo no quiero eso. Entonces, en vez de aplicar el 10,11, para que no me quede 10,17, lo que debo hacer es aplicar tres cuartos de 10,11 y un cuartito de 10,2. ¿Ok? Ahora, ok Pedro, sí, me encanta, voy a hacer eso, pero me gustaría que no quede tan cenizo. O sea, quiero un platinado, pero no tan, tan, tan platinado, tan marcado. Perfecto. Entonces pone tres cuartos de 10,1 y un cuartito de 10,2. Mantengo siempre el 10,2 porque necesito deshacerme de ese reflejo dorado que hay en el fondo de aclaración. ¿Ok? Oye, pero ¿sabes qué? Mi clienta sí quiere que se le vea un toque de platinado, un toque de platinado, pero no así platino, platino, cenizo, no. Un toque. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, ponle un 10,01, ponle tres cuartos de 10,01 y un cuarto de 10,2 porque tienes que mantener el 10,2 para deshacerte de ese fondo de aclaración 10,03. ¿Ok? Entonces, acá tienes muchas opciones para poder aplicar estos tonos en los diferentes tipos de claridad que logres en el cabello de tus clientes. Y vas a tener resultados realmente muy buenos. Y lo mejor de todo es de que el cliente se va a ir feliz y seguramente te va a recomendar. ¿Ok? 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 Gracias por ver el video.